Hola, yo soy Guillermo Espinosa, en el mundo del graffiti me conocen como México Mi historia en el graffiti empezó como un grafitero vandal hasta que pues empecé a ver la evolución cómo era de que podía transmitir un mensaje de rebelía a través del graffiti pues fue cuando tomé la decisión de empezar a hacer graffiti de forma formal por mensaje Para mí pintar en todas las disciplinas es mi vida el modo de la expresión y de desahogo del ser humano la pintura creo que es una de las fugas más importantes La dinámica de trabajo ha sido súper increíble, la gente es súper buena onda muchos artistas de renombre que también ya conocía yo por el tiempo nos volvemos a encontrar ahora, artistas nuevos también, eso es súper interesante que hay en diferentes disciplinas y aparte que la gente que estamos en este proyecto lo hacemos con un fin común que es un fin de embellecer este corredor que es un punto rojo para la colonia Guerrero La pintura ahorita es referente a los 43 de Ayotzinapa estamos haciendo 43 flores, esto también es conjunto con los vecinos porque ellos nos pidieron el favor de poderles poner algo de florido y un folclor mexicano aquí en su casa entonces de ahí se toma la idea y hacemos la mezcolanza y ponemos la idea de hacer las 43 flores por los de Ayotzinapa la idea en sí para poderlo proyectar es ponerle mucho color que a los chicos les llame la atención y conforme a eso al acercarse a ver a detalle el muro poderse llevar la impresión y la idea correcta de por qué se pintó este muro Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto a los vecinos que nos dieron las ideas para poderles a ellos llevar esta obra y a toda la gente en general que apoya también mucho el mural hoy en día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!